¿Cómo estás, Serge? Bien, bien, aquí con la remanesa del frío fin de semana. Pues yo no lo sentí, fíjate. ¡Qué bárbaro! Yo pasé un fin de semana bien calurosa. ¿Calurosa? ¿Cómo va a ser? Así es. Hasta 11 grados llegó en la zona maya, ¿eh? No, pues sí estuvo frío. Muy frío lento el fin de semana. Pues así tan frío como el PRI, ¿no? Porque estaba yo checando ahorita que no alcanzaron ni los 15 puestos de personas que se registraron para las candidaturas a diputados. ¿Tan mal estar el primero? 12, solamente 12 aspirantes se registraron. O sea, ni el distrito 6, ni el 2, ni el 13. O sea, esos tres distritos no tuvieron registro. Increíble, qué tiempos del PRI. Recordemos que hace años se abarrotaban y se disputaban por quererse los candidatos. Hoy día apenas se registraron 12 de las 15 posiciones que se necesitan. Así es, es algo increíble, ¿no? Y aquí tenemos, pues, casi todos son jefes de colonia porque solo hay dos o tres así conocidos. Sí, podemos ver que en el distrito 1 se escribió Judit Matosquiam. En el 3, Maximiliano Gutiérrez de la Torre. En el 4 se escribió Rodolfo Rudy López. Fíjate que ese Rodolfo Rudy López es el primer campeón de box en Quintana Roo. Un deportista que se retiró ya algunos ayeres, pero fue el primer deportista que le dio un cinturón como campeón mundial de box a Quintana Roo. Y lo fue a ganar en el lejano oriente. Y ahora está... Y ahora va a contender para una... Por una diputación local, ¿no? En el 5 está Elba González Melo. En el 7 está Gladysburgo. Una líder, una líder muy conocida del PRI. En la 8 está Estefanía Saulet Preciat. En la 9, Cecilio Puc Sanzores. En el 10, Karime Castillo Marmolejo. En el 11, Javier Cetina González. Él es Javichu, es un conocido cozumeleño de muchos años en la política que ahora aspira a ser candidato para la diputación. Seguramente el del distrito 11 que pertenece a Cozumel. Claro. En el 12 está Bernardino Suaste Ek. En el 14 está Michelle Medina González. Y en el 15, Débora Angulo Villanueva. O sea, solo 12 de 15... Fueron 12 de 15 espacios fueron ocupados. ¿Cuáles son las otras figuras que aparecen? Tienen unas fotitos de ellos, ¿no? Sí, 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 acá hay unas fotitos. ¿Qué, qué y qué? Pareciera algo... Irregular o no creíble. O sea, que te llame la atención. Es una muestra más de que el PRI está en las últimas, o sea, dando sus últimas patadas de ahogado. Y los que saben o los que piensan o imaginan eso, mejor dicen, de aquí yo no soy. ¿Para qué me meto en algo que no va a funcionar, no? Y hay muchos jovencitos. Si te fijas, hay muchos jóvenes que están... Este es Javicho Javier, el de Cozumel. Así es. Es uno de los... Un prisa de la vieja guardia. Que como diría Leslie en su momento que le hemos entrevistado, que está convencida de que el PRI va a resurgir por sus fueros. Seguramente tiene que tener un poder de convencimiento muy fuerte. Tiene mucho trabajo, tiene una ardua tarea por hacer para que todas estas personas que están incrédulas, que están decepcionadas de cierta manera, vuelvan a creer en su partido y entonces den el paso al frente por ellos, ¿no? Porque esta es una muestra clara de cómo está el PRI, porque de hecho que no se registren los 15 que necesitan para registrarlos como candidatos a diputaciones locales y ahora los otros 10, los de plurinomenales, ¿cuáles? ¿Quiénes serán? Pues sí, porque a 25 llegan. ¿Qué iba a pasar con el PRI? Yo creo que sí la tienen difícil. Sí la tienen muy difícil. Pero no es imposible, ya sabes que cuando hay votos duros de los PRIistas, hay personas convencidas de que la experiencia cuenta, no sabemos qué pueda pasar. Aunque todo el mundo diga que el PRI está en la lona, digo hasta no ver no creer video uno, porque ya vemos que cuando todo el mundo opina que tal cual ya está en el suelo, de pronto dices, espérame, ¿qué pasó? Tanto que están hablando, pero voy para arriba otra vez, ¿no? Exactamente, pero hoy día la realidad es esa. Abrió su consejo para registro de candidatos a diputados, se registraron solamente 12, hay tres distritos que no hay aspirantes, ya veremos qué decir del comité estatal y nacional a quiénes ponen. Pues sí. A veces no le hace como lo hace Morena, de que hace una tómbola y sabe cuál es el tómbola. Ay, Dios. Estaría terrible. Así la hace Morena, Morena, a través de tómbola elige luego sus candidatos. Increíble forma de elegir, pero en fin, ahí están las cosas. Mis amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, el PRI tiene una gran tarea por delante. Verónica Núñez y Sergio Masté, síganos en nuestras redes sociales para que esté informado de todo lo que va aconteciendo minuto a minuto en esta contienda 2022. Si tienen un comentario, háganoslo llevar, nosotros le vamos a responder. Comparte para que llegue a más personas. Hasta luego. Pues ya veremos qué pasa con el PRI. No, pues sí está muy complicado el tema del panorama. Tema de ir.